En este nuevo video de series perdidas u olvidadas, hablaré de la serie olvidada de Cartoon Network, Mi compañero de clase es un mono. Esta es una serie animada creada por la pareja Timothy Cahill y Julie Magnelli Cahill en el año 2005. También fue producida por Cartoon Network Studios y fue distribuida internacionalmente por Nelvana Limered. La primera emisión de esta fue el 26 de diciembre del 2005 y su última emisión fue el 27 de noviembre del 2008, contando con 4 temporadas de 51 episodios en total, solo que en Hispanoamérica fue estrenada un poco después en marzo del 2006. Mi compañero de clase es un mono fue un éxito de audiencia por parte de Cartoon Network, ganando millones de espectadores, hasta muchísimas críticas de las cuales la mayoría eran positivas. Tanto fue el éxito que fue nominada a 4 premios Annie y ganó un premio Emmy. Si todavía no te suena o simplemente no sabes de cuál serie te hablo, te muestro el siguiente fragmento de la canción de la intro. Y ya que estamos con los videos, te muestro el de la promo que Cartoon Network le dedicó. Los monos parecen personas, a veces pasa al revés. ¿Hay algún platanito por aquí? Mi compañero de clase es un mono. Hoy a la 12 por Cartoon Network. Esta serie narra las aventuras que tienen los dos mejores amigos, Adam Lion, el humano, y Jake, el mono araña. Estos dos tienen grandes aventuras en la escuela Charles Darwin. Una escuela que en vez de estar habitada por humanos, está habitada por animales antropomórficos. Hay animales de todas las especies, desde un maestro rinoceronte hasta un alumno tiburón. En esta escuela, Adam y Jake siempre tienen cosas que hacer y nunca se aburren. La mayoría de veces se meten en problemas, pero siempre se divierten. Esta escuela es totalmente diferente a la de humanos, ya que a primera vista, por fuera, vemos que está con las ventanas rotas por las palmeras. También en esta escuela, en vez de leer libros, ellos aprenden comiéndolos. También se sirven comida con gusanos y los bebederos están llenos de saliva de llama. Todo esto y mucho más es lo que hace que esta escuela sea única. Y tú dirás, ¿cómo es que siendo una escuela de animales hay un humano? Bueno, esto es porque Adam, que antes asistía a la escuela Chester Arthur, una escuela que él dice que era maravillosa, que siempre estaba limpia y en donde tenía muchos amigos, lo que pasó fue que gracias a un error de escritura con su apellido cambiado a Lion, león en español, es confundido por un animal y lo mandan a la escuela de animales. Sí, sé que es algo irreal porque, aunque hubieran confundido los apellidos, obviamente hubieran visto que él no es un león, pero bueno, es solo una caricatura. Una caricatura en la cual los animales se comunican con los humanos y donde los tiburones no están en el agua. Veamos un ejemplo de esto. Todo comienza en la escuela Charles Darwin, en la primera escena vemos a Adam en la cafetería recibiendo la comida, que de hecho se ve muy asquerosa. Gracias a la mala comida, Adam empieza a recordar todo lo bueno que había en su anterior escuela, incluyendo, obviamente, la comida. Entonces, él empieza a contarle a sus amigos algunas cosas buenas que a él le gustaba de su escuela y que no le gustaba de la escuela de animales, como que en su anterior escuela no había saliva de llamas en los bebederos, que los pisos no tenían musgo por la humedad de las peceras, que todo era bonito y nuevo, que todos eran amistosos, entre muchas otras cosas más. Y lo más importante para él era que en esa escuela pasaba tiempo con su mejor amiga, Carrie. Al oír todos esos berrinches, Jake le dice que si su escuela era tan padre, ¿por qué no se regresaba para allá? A lo cual Adam responde que a veces eso desearía. Justo en ese momento, el director da un anuncio sorpresa, el cual dice que habrá un intercambio de un día con la escuela Chester Arthur, la escuela donde iba Adam. ¡Qué gran coincidencia! Por fin Adam tendrá la oportunidad de regresar a su escuela normal, en donde todo era perfecto según él. A lo cual los dos se inscriben para pasar un día en esa escuela. En otra escena vemos a Adam y a Jake entrando al autobús escolar para irse. Sus amigos se están despidiendo de ellos. Justo cuando Adam y Jake se van, llega el autobús de intercambio. De este autobús se baja una niña la cual dice que se llama Carrie, la amiga de Adam. Ella dice que se inscribió en esta escuela para poder pasar un día con Adam, pero justo él había hecho lo mismo. Al llegar a su escuela anterior, vemos lo reluciente y limpia que está por fuera, pero estará igual por dentro. Al entrar Adam y Jake se sorprenden por lo limpia que está y por los sofisticados niños que hay. Justo en esta escena pasa lo siguiente. Deseo que pases un lindo día. ¡Todos los humanos son mueritos! Después, él se encuentra a su viejo amigo, que a primera vista se ve que es un bravucón. Adam se le acerca con toda la amabilidad del mundo, mientras que Chad, su amigo, le dice que si alguien le hubiera dicho que vendría, se hubiera puesto su collar antipulgas, haciendo referencia a su escuela de animales de la que viene. Por lo cual, Adam se pone triste. Adam le pregunta que si ha visto a Carrie, a lo cual Chad le dice que se fue a la escuela de animales para verlo. Pero ahora, los dos están en escuelas separadas. Al oír esto, Adam se va a algo triste. Después, pasamos a ver qué está haciendo Jake. Él está analizando a los demás humanos, pero él los ve como su mejor amigo Adam. Él compara lo que otros humanos pueden hacer, y Adam no, como subir la cuerda muy fácil. Después, en otra escena, vemos a Adam en una clase de geometría histórica, que por lo poco que empieza a leer, se duerme. Justo después de esto, pasa lo siguiente. Esto es muy aburrido. Me pregunto si este libro es adarrico. ¡Señorías! ¿Pero qué cree que está haciendo? Ah, nada. Después de esto, se nos muestra a Adam en la cafetería. A lo largo del día, le han pasado cosas malas, pero al menos la comida es rica, dice él. Justo le entregan esto, que es como frijoles. En cambio, Jake todavía está analizando a los diferentes humanos, como por ejemplo, este de aquí. Él dice que las habilidades sociales de este Adam son mucho mejores que las de su Adam, algo que no le gusta. Al final, los dos se encuentran y dicen que no era lo que se esperaban. En el caso de Adam, ya no le pareció tan buena idea estar en esa escuela, ya que estaba muy acostumbrado a la otra. Y en el caso de Jake, dice que simplemente no le gustó. Al ir a su escuela de animales, Adam se encuentra con Kerry, la cual está muy sucia y despeinada, a diferencia de cuando llegó. Eso quiere decir que no se la pasó tan bien como Adam. Y esta es solo una de sus aventuras. A mi parecer, esta serie es algo entretenida, y sobre todo, con una trama muy original. Aparte de que el doblaje hispano le da un toque especial. Yo le doy un 9 de 10. También existe un videojuego, el cual es para computadora, por lo que vi, este se puede jugar en la página de Cartoon Network, pero necesitaba tener instalado un programa, por lo cual no lo pude jugar al final. Pero al menos, pude encontrar un gameplay en YouTube. Y esto es todo por mi parte, espero que el video te haya gustado, y nos vemos en un siguiente video, de una serie perdida, u olvidada.